Yo quisiera darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentrosas que hay de silla Una obsesión inmensa podrá hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuesta tanto Pejor me vas a luchar contra todos un canto Y yo aries que contigo hacía la audición El santo doctor implica mi triste debota Y no, ¿para qué sí? ¡Vamos! ¿A quién? ¡No! ¡No! ¡Pachete! ¡Aplausos! ¡Aplausos!